. Protagonistas de la particular definición entre Uruguay y Portugal en el Mundial Sub-20 La selección de Uruguay logró clasificarse a las semifinales del Mundial Sub-20 de Corea 2017 tras superar por un novedoso sistema de penales a Portugal, con el que empató 2-2 durante los 90 minutos y los dos tiempos extra. Los usuarios uruguayos se mostraron orgullosos al ser su selección la encargada de inaugurar un nuevo cambio implementado por la FIFA dentro del fútbol tradicional. La modalidad ABA puede compararse con la definición de tie-break utilizada en el tenis. Un jugador, en este caso Rubén Díaz, pateó el primero para Portugal y, posteriormente, Uruguay convirtió dos seguidos, Federico Valverde, José Luis Rodríguez. A partir de allí continuaron ejecutando dos por turno. Esta nueva modalidad derivó en un número de cinco penales consecutivos cerrados. Santiago Mele, portero uruguayo, se convirtió en figura tras tapar los tres lanzamientos de Portugal. Finalmente, los charruas se impusieron por 5-4, y además del festejo de los fanáticos en las redes sociales, también se pudo ver su orgullo por inaugurar un nuevo formato de penales en un torneo FIFA. El nombre radica en el método en que se patea, mientras que en la forma tradicional el equipo A lanzaba intercalándose con el B, formando un orden ABAB. El ente regulador del fútbol mundial tomó la decisión de cambiar los tiros intercalados por ABA para equilibrar la presión que pueden generar los turnos del tirador. ¡Suscríbete al canal!